Sí, bueno, ya llevo ya años estando cerca, ¿no? Creo que tres terceros y bueno, la verdad que venía bien, sabía que venía bien. El circuito también me ha gustado, pero bueno, sabemos que es difícil ganar, ¿no? En los campeonatos. Al final hay muchos rivales y bueno, hemos intentado endurecer la carrera y luego pues intentar jugar a irnos solos. Y bueno, ha salido, así que muy contento. Sí, desde el último circuito ya hemos querido entrar ya a bloque, desde paso por meta y bueno, endurecer la carrera. Se ha hecho ya una selección bonita y luego ya pues ha arrancado Pelayo, han tenido que ahí pues gastar un poquillo por detrás y luego ya pues he intentado yo. Y cuando se ha acabado Beco, pues bueno, sabía que tenía la oportunidad, así que ya era apostar a esta meta. Sí, la verdad que bueno, hemos preparado bien el Tour y bueno, en Bélgica iba contento, aquí también he tenido buen día, así que bueno, la verdad que con el ánimo a tope. Pues esperamos que vaya muy bien y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Puedes hacer una declaración de Busqueras que nos lo ha pedido la ETV? Ah, vale. Gracias.